Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Staymar, audiolibros, historias y mucho más. Capítulo 4 Sin querer saber los pormenores de lo ocurrido en la fiesta, después de que la abandonara, ni lo acontecido en la relación de Stiri Patti, Candy decidió perderse la semana siguiente excusándose de estar demasiado ocupada en su trabajo y sus compromisos ante las peticiones de reuniones que le hicieran del grupo. Más una de esas noches, cuando se disponía a descansar, movida al fin por la curiosidad, se puso a ojear las misivas enviadas por Annie, que no había tocado desde que recibiera y dentro de ella se encontró una frase que le llamó la atención. Patti rompió con Stiri, ambos dicen que no hay vuelta atrás, que es una situación irreconciliable. Enterarse de aquello no la sorprendió del todo, porque era algo que intuía después de haber recibido al día siguiente a la fiesta una carta de la misma Patti en la que expresaba lo decepcionada que se sentía de ella, así que de su suerte por ser tan infame al haber permitido conocerla y llegar a considerarla una amiga. Sus crueles palabras le habían dejado por el suelo, era cierto, pero no por eso había dejado de responderle, deseándole, a diferencia de ella, lo mejor, pues siempre la consideraría como una de las mejores personas que había conocido. Patricia Brain no tenía la culpa del fracaso de su relación, era solo una víctima del confundido corazón de Alistair Corwell, otra persona a la que jamás podría odiar. Ofuscada ante el escaso, sabía que tarde o temprano iba a terminar encontrándose con él, aunque en esos momentos lo estuviera evitando y por eso mismo procuraba todos los días darse ánimo y valor frente al espejo. El esperado encuentro ocurrió un lunes a la hora de salida de su trabajo. Después de dejar cerrando el consultorio, Candy se puso de camino hacia su casa, cortando camino por el pequeño parque que se encontraba en las cercanías, como acostumbraba hacer, solo que no contaba con hallar a Alistair pensativo, sentado en uno de los columpios con los brazos apoyados en las piernas y haciendo girar un pequeño ramo de flores entre las manos. Cuando al advertir su presencia fijó su mirada llena de ternura en ella, Candy comprendió que estaba esperando. Al velar cercarse a Steele, se levantó enseguida sin poder disimular la emoción que había transcurrido muchos días desde la conversación tan íntima que tuvieran y la había extrañado como un loco. En esos momentos le parecía aún más hermosa como la recordara. En cuanto a ambos con cierta timidez, llegaron frente a frente. Él le entregó el bouquet de flores, detalle que Candy apreció. —Gracias, Tyr. Es muy tierno de tu parte. Dijo expirando el agradable aroma a rosas y claveles del arreglo floral. —Me da tanto gusto verte, confesó él. —Te extrañé. Candy bajó la mirada sin saber qué decir, pero enseguida él inició la conversación para que no se sintiera incómoda. —¿Y cómo te ha ido? —preguntó comenzando a caminar a su lado, dispuesto a acompañarla hasta su casa. —¿Bien y a ti? —profirió Candy. Aun sabiendo que era una simple respuesta y tonta porque los nervios la traicionaban, más Steele no se sintió desanimado. —¿Qué tal te va en la clínica feliz? —agregó haciéndola empezar a retomar la confianza al verlo realmente interesado por su vida. —Me siento a gusto y tranquila allí. —¿Para qué? —Aunque el sueldo es menor que en el hospital, sin embargo, siento que con aquella atención personalizada logro establecer una relación más estrecha con las personas que atendemos, en especial con los niños, y aquello me hace sentir conforme, más altruista, no sé —le contó. Él sonrió al oírla. —Te entiendo. —Dijo con las manos en los bolsillos y la mirada en el horizonte. —En sus anhelos es lo mismo que siento cuando empiezo a crear un nuevo invento y pienso en ayudar a la humanidad, solo que aún no logro perfeccionarlos. —Pero no debes darte por vencido nunca. Candy se apresura a decirle en su habitual entusiasmo. —Posees un magnífico talento y una inteligencia increíble. Es un potencial que debes aprovechar, le recordó. Stiles dirigió una mirada de profundo agradecimiento y cariño por creer en él, que a ella le hizo sentir mariposas en el estómago, teniendo que desviar enseguida la cara. —¿Y me has pensado en seguir estudiando? —agregó, volviendo a concentrarse en el camino, cambiando el tema. —Tengo una oferta para continuar trabajando en el ejército del Departamento de Inventos para la Defensa Nacional. Eso me permitiría estudiar dentro del organismo y hacer carrera. Estoy pensando en aceptarlo o no. —No contó él, pero entonces Candy se sobresaltó. —No puedes hacer eso, es peligroso. En cualquier momento puedes enviarte al frente, te enviarán al frente de nuevo. Se han oído casos, no sabemos cuándo terminará esta cruel guerra. Por favor, trato angustiada de disuadirlo. —Está bien, también tengo otros planes, como seguir ingeniería aquí en la Universidad de Chicago y formar una familia, comentó Stiles lanzándole una indirecta. Comentó de... Él estaba muy contento de saber que se preocupaba por él. Candy se sonrojó un poco, pero se sintió después de todo más tranquila. —Es lo que la tía querría. Mencionó enfocándose al frente sin mirarlo avergonzada de dejarse descubrir así sin más estirera paciente y no deseaba forzarla a nada. Respetaba su espacio y quería darle tiempo para decidirse, así que citando otros temas la acompañó tranquilo durante el resto del camino, haciéndole saber que... En él, aparte de un hombre enamorado, tendría siempre un amigo en quien confiar. El uno al lado del otro recorrieron las calles solitarias de aquel viejo barrio embebidos en conversaciones sobre sus vidas, sus trabajos, sus experiencias de los últimos meses, sus sueños y proyectos. Candy sintió por ratos como si hubiese vuelto en los tiempos del colegio cuando existía esa camaradería tan natural entre ellos que ayudaba a que sus días fueran completamente felices. No recuerdo nada de lo que sucedió después de que aterricé herido con el paracaídas, solo sé que no quería morir. Quería volver a ver mis seres amados y realizar los planes que tenía pendientes. Me aferré a aquello y sobreviví. Este término de regalarle en el momento en que se detuvieron cerca del edificio donde vivía ella, cuya fachada se quedó observando con nostalgia, después de no haberlo visto en mucho tiempo. Candy guardó silencio un momento pensando con algo de tristeza en que tal vez él aún tenía presente a Patty. Stier, yo siento mucho lo que pasó con Patty, ya me enteré, apenada le comentó. Aquello fue algo que no podía suceder. Alistair confesó sin complicarse mirando al vacío tan solo un amor de adolescencia que se terminó. La estimo mucho, no lo niego. Patricia es una excelente persona, pero no la amo. Un instante antes de que lo dijera, Candy había sentido que podía morir de la tensión, sin embargo, al saber que él ya no sentía cosas pro Patty, la tranquilizaba aún cuando se reconocía egoísta. Estar en presencia de Stier le hacía sentir confundida algo insegura. Sabía que él se moría porque le diera una oportunidad, una esperanza para seguir, pero en el fondo no estaba convencida de que aquello fuera lo correcto. Tan pronto para los dos, que recientemente habían logrado salir de relaciones complicadas, le gustaba muchísimo, era verdad, pero también tenía miedo, temor de enamorarse y salir lastimada otra vez. Stier vio la lucha interna de ella por abrirse, por lo que se propuso de avisar el momento invitándola a cenar, lo cual era parte de su objetivo esa noche. ¿Candy, te gustaría ir a merendar conmigo comidita italiana? Se dio un buen restaurante. Se sentía tímido y nervioso como un niño ante ella, pero aún así se había armado de valor para pedírselo. Candy se perdió durante dos segundos en la dulzura que irradiaban sus ojos y no se pudo negar como hubiese preferido. De acuerdo, expresó. Pero primero subiré a dejar mis cosas e iré por un abrigo, ¿me esperas? Le pidió alzando la agenda con informes que llevaba con ella, más el bouquet de flores que le obsequiara para que lo recordara. Claro, todo lo que quieras, no me moveré, expuso él aliviado de no haber obtenido el rechazo, sin poder disimular su emoción haciéndola inevitablemente sonreír y sonrojar. En ese caso, ya regreso, profirió Candy, volteándose también ilusionada y encaminándose hacia él, inmueble. No obstante, al pasar cerca del kiosco de periódicos y revistas que estaba al lado, observó, sin querer un artículo en un diario que le llamó la atención. Terry Granchester tiene un nuevo amor. ¿Le interesa la noticia de la farándula, señorita? Esta noticia es reciente, comentó el vendedor, incentivándola a comprar al verla acercarse. Candy no escuchó lo que decía, porque en esos momentos toda su atención estaba fijada en la fotografía de su exnovio. Después de una exitosa función de teatro juntos, a una nueva coestrella, una mujer de larga caballera oscura, más exuberante y elegante que Susana, y ella juntas. Entonces, no comprendía qué había pasado, se preguntaba qué estaba sucediendo en su vida, si aquello sería tan solo rumores o realidad, pero luego caía en cuenta que aquella... que ella ya no tenía nada que ver con él, que sus caminos ya se habían separado sin marcha atrás, aunque eso no evitaba que le invadiera la nostalgia a recordar el hermoso tiempo a su lado. ¿Te preocupa aún lo que ocurre en la vida de él? La voz, un tanto dolida de Steve detrás de ella, le trajo de vuelta a la realidad. Había estado pendiente de todo, por lo que solo pudo dirigirle una mirada triste como respuesta al voltearse. Entonces es cierto, aún lo extrañas. ¿Le escribes? Él no quería ser así. No quería demostrarse el oso, pero no podía evitarlo, no quería saber de Terry. Mucho menos que la buscara, no podía concebir que volviera a estar cerca de ella, o que la tocara, o que... quería que apareciera. Lo siento. Lo siento, Candy. Dijo al fin, dándose por vencido inevitablemente en su interior ante un fantasma que no estaba seguro. Pero a ciencias ciertas de... si existía, pero en el cual la tristeza de amor reflejaba en los ojos de ella le había hecho creer. De pronto recordé que tengo un proyecto que hacer para mañana y debo ponerme a trabajar en eso. Steve, lo siento. Intentó disculparse Candy, pero él movió la cabeza para hacerle saber que no hacía falta que lo hiciera. Te veo en otra ocasión, Candy resolvió dando media vuelta para empezar a alejarse, solo que no había dado dos pasos cuando sintió un molesto dolor en el hombro derecho donde había recibido el impacto de la bala en batalla, obligándola a encorvarse. ¡Steer! gritó Candy corriendo, asustada hacia él, para socorrerlo. Estoy bien, Candy, ya me pasará. Expresó el joven militar para calmarla, aunque su rostro colmado de dolor denotaba lo contrario. Por suerte, Candy era testaruda y no la creyó. Debes ir a casa a descansar y yo debo revisarte, resolvió como toda la profesional que era. Sin decir más o hacer caso a sus objeciones, quiso que se apoyara a ella, pasándole el brazo por sus hombros y detuvo un taxi. Aunque casi ninguno de los dos cruzó palabras durante todo el camino hacia la mansión Steele, por resentido y ella por sentirse culpable. La tensión de una desavenencia sin saldar se percibía entre ambos. Algo que, ni el cruce de miradas furtivo ni el roce de sus manos sobre el asiento sin querer, que a la final ambos se esquivaron, pudo romper. Una media hora después, habiéndose detenido previamente en una farmacia, arribaron a la casa a Andri. Nadie se extrañó de verlos llegar juntos, pues, después de todo, Candy era otro miembro de la familia, solo que en ese momento no se encontraba presente ninguno de los dueños. Archie, por no encontrarse realizado... El porno está realizando sus pasantías laborales referentes a la carrera de economía y negocios en sus propias empresas, y la tía abuela por haber salido de una importante reunión de la cual no regresaría hasta bien entrada la noche, cosa que por un momento lo puso a pensar a Candy, en si estaba haciendo lo correcto o no al ir allí. No debes hacerlo si no quieres, argumentó Steele, disminuyendo el paso mientras se dirigía en su habitación para que ella pudiese caminar y cambiar de opinión si quería respecto a revisarlo. No obstante, Candy respondió, Jamás me perdonaría el poder ayudarte y no hacerlo. De no muy buena gana, Steele abrió la puerta de su cuarto para que ingresaran y se tumbó de espaldas a su cama exhausto. Un momento a descansar, Candy se dejó deslumbrar entonces por todo lo que allí encontró. Era la primera vez que ponía un pie dentro de los dominios de Steele y se impresionó del orden y pulcritud que reinaba en el lugar de diferencia de lo que creía. En cuenta de que Steele era un amante de la ciencia e invenciones, al final entendió que su tranquila personalidad concordaba perfectamente con sus personalidades, con sus personales hábitos. Cuando observó la sesantería llena de libros de variados temas como física, química, matemáticas, ciencias naturales, geografía, también literatura, en especial novelas de ciencia ficción, repararon sus revistas de invenciones en las carpetas llenas de planos de proyectos de sus inventos pulcramente ordenados en las repisas y arreglados por nombre. Los sueños de toda una vida y no pudo más que admirarlo por tener el coraje de arriesgarse a perseguirlos. Creí que te deshacías de los inventos que fallaban, comentó tomando con cuidado el barquito mensajero que un día les presentara en el colegio y que ella misma había colaborado por sus despistes a dañar. Me gustó tener un recuerdo de ellos. Así, si algún día se me ocurren ideas para perfeccionarlos, no tengo que empezarlos de nuevo. Esta pequeña colección es de mis preferidos, pero tengo más guardados en mi taller junto a la cochera, le contó de nuevo. Esta pequeña colección es de mis preferidos, pero tengo más guardados en mi taller junto a la cochera, le contó. Es impresionante, opinó Candy Maravillada. Gracias, expresó él de corazón. Ella entonces, no distante, sin distraerse más, se acercó al escritorio para poner encima del medicamento que había comprado a empezar a prepararlo. Ninguno de los dos se ocupó en cerrar la puerta, pues no creyeron que fuera necesario. Después, ¿cuándo posees esa pasión por inventar cosas? ¿Desde cuándo posees esa pasión por inventar cosas? Candy no se contuvo de preguntar, quizás, la interrogante más relevante dirigida alguna vez hacia él. Creo que es algo que nació conmigo, respondió Steele sin complicarse. El amor por la ciencia es algo que me acompaña desde que tengo memoria. Quizás proviene de mis padres, que son profesores. Candy percibió la melancolía. En sus palabras conocía que sus progenitores ejercían un cargo importante en la universidad asiática, por lo que tenía años sin verlos. Comprendió lo duro que debía haber sido para él crecer sin ellos y se identificó con su soledad. Su paladín era también un solitario como ella. Decidió cambiar entonces el tema para no crear un ambiente triste y se enfocó en los juguetes de aviones, réplica de madera a escala que ya hacían colgados en el techo al fondo de la habitación. Siempre has sentido pasión por volar, ¿verdad? Mencionó recordando la fascinación con la que había contribuido a reparar el avión de Terry durante las vacaciones en Escocia, en el colegio. La sensación de volar es algo que no te puedo explicar, Candy, argumentó él, olvidando a totalidad su anterior enojo o su repentina sensación de tristeza y comenzó a relatarle. Concentrándose en la atención que ponía en ella en cada cosa, procurando satisfacer su curiosidad, es algo casi mágico percibir el viento soplando hacia ti, rodeándote, el sentir que elevas tu alma entre las nubes y te vuelves parte del cielo. Pero, esa libertad, expresó él casi en un suspiro, en medio de añoranzas, es algo que extraño. Candy entonces acercó hacia él sin dejar de sentirse impresionada, pero procurando disimular con toda la fuerza de su voluntad para no caer en el efecto de la atracción que ejercía sobre ella como si fuese un imán. —¡Tómate esto, por favor! —solicitó. —Pasándole una taza con una medicina. Funciona como una aspirina para calmar el dolor específico, Steele. No refutó nada. Se incorporó en la cama y le obedeció, ingiriéndola toda como ella requería sin dejar de mirarla. —¡Déjame ver! —entonces Candy le pidió, estirando las manos delicadamente hacia su camisa como pidiéndole permiso para empezar a desabrocharla. Él sin decir nada le ayudó, y pronto quedó al descubierto su fornido torso, donde para variar no había herida alguna porque ella estaba cicatrizada. Sin embargo, Candy no pudo dejar de admirarlo durante varios segundos. —No comprendo por qué te quejaste —indagó después de reaccionar. —Así es, a veces me duele, pero los médicos dicen... —Ellos me dijeron que será hasta que el músculo termine de recuperarse —explicó él para que no creyera que le había conducido allí engañada. —Ok, déjame revisar cómo está eso —solicitó ella, sintándose a su lado para examinarle despacio el lugar de la herida. —¿Quieres que le pida al Dr. Martín una consulta para ti? —preguntó. —No te preocupes, estaré bien —repuso a asistir sin poder evitar que la melancolía de su frustrado amor por ella empezara a reflejarse en su mirada, lo cual Candy entendió como un grito adolorido de su alma que le reclamaba como único alivio. Aquello le hizo estremecer a profundidad, pero se obligó a sí misma a ser fuerte, volcando toda su concentración a su responsabilidad, mientras continuaba examinando con su mano otras cicatrices más pequeñas que como anécdotas de guerra yacían esparcidas en el musculoso pecho de él. La exploración hubiera continuado de no ser porque Stier le retuvo la mano sobre su corazón para que lo sintiera con claridad. —¿Lo puedes sentir? Le dijo respecto a sus latidos acelerados. —Es lo que me ocasionas. —Stier, Candy músico como siempre, conservaba esa habilidad para dejarla sin palabras. Él la vio dudar en sus sentimientos tal como él aquel día en la estación de trenes, cavilar entre lo que debía hacer o no, y se decidió a repetir entonces su dulce acción. Su hermosa boca, cual fresa a la que no podía resistirse más, le tentó y preso de su impulsividad se inclinó para apropiarse de ella con la suya, sin darle tiempo a reaccionar, brindándole con su demostración de amor la posibilidad de un porvenir junto a él, otro camino por el cual decidirse. Candy no se lo esperaba. Una vez más, la pasión de Stier la atrapó envolviéndola, desarmándola nuevamente como en aquella ocasión, haciéndole estremecer hasta los huesos. Sus labios contra los suyos se movían con maestría, con devoción, con un ardor profundo anhelante, con todo ese deseo contenido y ese amor frustrado que guardaba en su interior, que había conservado por años casi sin esperanza de materializar, su alma percibió toda esa mezcla de sentimientos y aquello le embotó los sentidos provocando que a la larga no pudiera más que dejarse llevar contagiándose de esa euforia, de esa desesperación terminando por caer rendida ante sus brazos. Stier jubiloso al sentirle corresponderle, le atrajo de la cintura juntando su cuerpo al suyo, acariciándole la espalda para que no estuviera nerviosa, y fue disminuyendo un poco la intensidad en pro de pedirle permiso para abrirse paso con su lengua dentro de su boca, comenzando casi junto a la suya, una erótica danza. Candy suspiró en sus besos, y la hizo sentirse en el cielo con los ojos cerrados una vez más, que percibió que las cosas estaban saliendo de control, que las caricias de Stier empezaban a volverse más descontroladas y fogosas, sus besos más acalorados, al empezar a resbalar por su cuello rumbo al inicio de su escote y sus manos atraviesas, a buscar algún botón de su blusa para empezar a desabrochar, se obligó a detenerse haciendo un tremendo esfuerzo en su interior. Stier, para por favor, para, por favor, le pidió bastante aturdida. Candy, él solo pudo pronunciar su nombre agitado, extasiado, por lo que de nuevo acababan de vivir, pero no era correcto, no allí. Ya no eran los adolescentes ingenuos llenos de ilusiones de antes, ahora eran adultos llenos de historias, la vida los había hecho madurar con rapidez, un hombre y una mujer que de seguir allí sucumbirían a la tentación, así que Candy, con sensatez, logrando escabullirse de entre sus brazos, se levantó. Esto no debió ocurrir, dijo llevándose las manos a la cara, abochornada y sin más, tomó sus cosas para salir corriendo de inmediato de la habitación. Gracias. Gracias.